9 de la mañana seguimos en desayunos informales y seguimos con las repercusiones que dejaron las elecciones internas del domingo. La lista 95 que lidera Mario Vergara se ubicó como la tercera fuerza en la lista, en la interna, perdón, del Frente Amplio, por detrás del MPP y el Partido Comunista. Fue una interna en la que Vergara bajó su precandidatura propia para apoyarla de Yaman Duorzi y tuvo la salida de dos sectores de su paraguas electoral. Vamos a analizar y evaluar con él cómo resultó la campaña y la elección del domingo. Para eso recibimos al senador Mario Vergara aquí en la mesa de desayunos. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, algo ya anticipado en estas horas posteriores al domingo, pero ¿qué evaluación hacen de lo que fue la votación de la lista 95? Bueno, estamos satisfechos, ¿verdad? Gratificados. Nadie es ignorante del periplo previo, del proceso previo que nos lleva a la elección interna. Por lo tanto, nuestra evaluación es muy positiva. En atención a lo que contribuimos a una gran votación del Frente Amplio, que creo que es la gran noticia del domingo. Muy pocos Frente Amplistas incluso creo que realmente tenían la expectativa de que el Frente Amplio superara los 400.000 votos en la elección interna. Creo que finalmente los Frente Amplistas comprendimos que la interna es parte de un proceso electoral único y que no es lo mismo afrontar la elección nacional con una base de 250.000 votos, como tuvimos en 2019, que con una de más de 400.000, como tuvimos ahora. Creo que también contribuimos a un proceso político que llevó a que el Frente hiciera las cosas bien la propia noche de la elección, también en atención a las lecciones aprendidas del proceso anterior, anunciando una fórmula que era la esperada por la gente. Y una fórmula que marcó la gente, que fueron los dos compañeros que acumularon el mayor capital político en este proceso. No es una fórmula que tengamos que estar una semana explicando por qué se definió. Es una fórmula que surge del proceso electoral, de la opinión de los Frente Amplistas y que ya está prendiendo motores camino a octubre. Bueno, mientras claramente en el Partido Nacional todavía están explicando dónde están parados y cómo se definió la fórmula. Usted alude a que las salidas que ha tenido esta semana Delgado Ripoll, que comenzaron el lunes luego de que se definió la fórmula, ¿tienen que ver con eso, con la necesidad de explicarla? Y yo creo que no hay dudas, ¿no? Porque ustedes entrevistan dirigentes del Partido Nacional y creo que no hay a quien no le pregunten ¿lo sorprendió esta decisión? ¿Qué opina de esta decisión? ¿Cómo se explica esta decisión? No es algo que nosotros estemos instalando artificialmente. Creo que es natural la sorpresa que generó y la necesidad que tiene el Partido Nacional, que también tiene que prender motores de cara a una elección nacional, de que bueno, tiene que estar explicando de dónde surge la fórmula, cómo surge la fórmula, qué pasó con otras alternativas. Bueno, creo que en el Frente esa labor no es necesaria. La fórmula surgió de la votación de la gente con los compañeros, vuelvo a decir, que más acumularon capital político en el proceso y que creo que es una fórmula muy potente. Volviendo a la mirada sobre la 95, hay como dos lecturas para hacer, ¿no? Una tiene que ver con, digamos, mirando el vaso medio lleno, se consolida como tercer lista, por lo pronto, dentro de la interna del Frente Amplio, una aspiración que obviamente me imagino que tenían, a su vez en ese proceso con el cual, que derivó incluso en la bajada de la precandidatura, y había distintas expresiones que reivindicaban o la socialdemocracia o el serenismo o el progresismo, y en ese sentido quedó bastante clara la predominancia de la lista 95 sobre las otras expresiones. Bueno, esa es una lectura posible. La otra lectura posible es, bueno, en este proceso de acumulación y de reconstrucción que está atravesando el espacio serenista, bueno, no se logró una votación, incluso como la que se había logrado en las internas anteriores, ¿no? En las internas anteriores fuimos separados también, ¿no? Ahora, sumar y comparar... Puede perder gente en el camino. No, no es perder. Yo creo que es un proceso electoral muy distinto al anterior y que cruza muchas cosas. Es una elección interna donde se cruza también el tema de los propios candidatos. Cuando nosotros hicimos el proceso que hicimos, tomamos la decisión de acompañar la candidatura de Yamandú y demás, genuinamente, compañeros que arrancaron y que son serenistas, que van a estar con la 95, camino a octubre y demás, algunos dijeron, no, bueno, nosotros en esta etapa preferimos volcarnos a acompañar a Carolina, también hubo, o sea, no hay que tomar al pie de la arena como que esta elección marca el peso del espacio. Pero sí, el medio vaso lleno, permítame usarlo, ¿verdad? El que se toman, definitivamente. Claro, que es que nos vamos consolidando como una tercera fuerza, que la 95 claramente es el eje del espacio serenista en el Frente Amplio, que volvemos a decir, como dijimos siempre, nadie tiene el monopolio del serenismo como nadie tiene el monopolio del artiguismo, del nacionalismo o de cualquier ismo, digamos, sino que es nuestra seña de identidad que nosotros decidimos enfatizar y eso nos genera una perspectiva positiva camino a la elección nacional y camino al proceso político en la interna del Frente. Nosotros vamos a tener una tesitura de mucho diálogo, muy abierta al diálogo con todos aquellos sectores con quienes tenemos cercanías, sintonías, afinidades políticas. Hay margen para reagrupamientos, por ejemplo, para la vuelta de plataforma, para la vuelta de la novia. Recordemos que cuando se dieron esas diferencias, se enfatizó que eran diferencias tácticas y recuerdo a los compañeros diciendo, el primero de julio, como caricatura, nos volvemos a sentar alrededor de una mesa y volvemos a conversar. No el primero de julio, pero seguramente haya alguna instancia quizás la semana que viene. Y obviamente es conversar, ver a la luz también de lo que fue el panorama electoral que acabamos de vivir, con la mejor disposición a ni que hablar a la reincorporación de sectores que siguen integrando convocatorias serenistas y también en actitud de diálogo con otros sectores, vuelvo a decir, con quienes podemos tener también cercanía, afinidad política. Y que, bueno, en la perspectiva de la elección nacional siempre es una buena instancia para reagrupar, para... Esos sectores que no... Porque están los que habían estado con la precandidatura de Vergara en un comienzo y luego dejaron, pero hay otros que de primera habían optado por Cose o por Orsi. ¿Con eso se va a hablar también? Nosotros estamos abiertos al diálogo con todos esos sectores, ¿verdad? Creo que la gente general identifica distintos sectores que apoyaron a Yamandú, que apoyaron a Carolina, quizá incluso alguno que apoyó a Andrés Lima, que están dentro de un espacio que nunca es bien claro cómo uno pone los límites, pero de un paraguas con afinidad, con sensibilidades similares, ¿verdad? A dialogar con todo el mundo es el momento de hacerlo. ¿Y el objetivo es una lista del Senado Común? Si podemos llegar a eso sería espectacular. Y si no, habrá... Con algunos podremos ir juntos en una lista, con otros veremos la ingeniería electoral en clave de sublema. Pero creo que es importante que ayudemos a simplificar el mapa político en el Frente Amplio. Hablamos después de la autocrítica que había que simplificar. Convocatoria fue un intento de simplificar y algo lo logramos. Y aún así teníamos más lista que antes. Bueno, yo creo que ahora tenemos que ir camino a la nacional en un marco que ayude a simplificar, porque así ayuda también a la percepción del ciudadano de entender los grandes bloques políticos y ideológicos que conforman el Frente Amplio y que todos son necesarios para que el Frente Amplio gale. Desde el lado de Magnolia y Plataforma, me decían antes de que tuviera lugar la votación, pero ya estimando que la 95 iba a votar bien, la buena votación que va a tener la 95 va a demostrar que nosotros teníamos razón en que había que bajar la precandidatura de Vergara. No voy a ponerme a discutir de vuelta eso con dichos que te dijeron, ¿verdad? También uno podría decir, hubiéramos llegado hasta acá si no hubiéramos transitado varios meses como precandidatos. Todas esas especulaciones son imposibles de demostrar. Así que focalicémonos para adelante. Tenemos que sentarnos a conversar, mirar el objetivo, el objetivo central, que es que el Frente Amplio vuelva a ganar y para que el Frente Amplio vuelva a ganar, el espacio serenista tiene que ser potente. Esa es nuestra obsesión de aquí a octubre, de aquí a noviembre. Y para que el Frente Amplio vuelva a ganar, ayer lo decían Carolina Cosa y Yaman Duorzi cuando se reunieron con Fernando Pereira. Bueno, ahora va a ser el momento de ponerse a armar el programa en conjunto con todos los elementos que hay. Pero hay otro tema que está sobre la mesa, además del programa, que es empezar a ver quiénes van a ser las figuras que el Frente Amplio va a empezar a mostrar para justamente convencer de que es la mejor propuesta. ¿Cuándo entendés vos que es ese momento? El momento de empezar a decir, bueno, vamos a estar... El Frente Amplio tiene estos candidatos, pero va a tener estos ministros, por ejemplo. El Frente Amplio tiene una ventaja, entre comillas, que es centro de su unidad, que es un programa que ya está sobre la mesa. Sí, las bases. Son esas bases programáticas que son las orientaciones a las cuales un futuro gobierno del Frente Amplio se tiene que señalar. Es verdad que ahora se entra en una etapa donde hay que aterrizar cosas en lo que podríamos pensar como un plan de gobierno. Esa tarea, sí, es la que corresponde a esta etapa y se irán afinando, sobre todo en las áreas, como hemos dicho más de una vez en esta mesa, en las áreas que son los problemas de la gente, angustiantes de la gente, la seguridad, el empleo, la educación, la fractura social. Eso sí. Nombres y empezar a marcar ministros, yo creo que en esas cosas no hay que apresurarse y en todo caso la necesidad de ir haciendo eso la irá marcando la propia campaña. ¿Verdad? Porque la distribución, como regla general, la distribución de responsabilidades de gobierno, por supuesto tienen que ver con la visión, la impronta y las confianzas del presidente, pero también dependen de la performance electoral. ¿Verdad? Sí, de cómo vota cada lista. De cómo se vota en octubre, ¿verdad? Entonces, uno no puede pensar en armar medio gabinete, quizás antes de ver un poco el panorama electoral. ¿Se podrá marcar algún referente? Puede ser. No es lo mismo salir a convencer con A que con B, por no nombrar a nadie. Todos sabemos que hay un ministerio clave. Claro. Pero en todo caso, el marcar los equipos, sí, el marcar referentes y equipos, creo que es la propia campaña que irá pautando cuando es necesario hacerlo. Cuando uno ve las campañas anteriores, fue así. No se arrancó desde el principio, ah, mi ministro de Interior, mi ministro de Economía, mi canciller, van a ser este, este y este, o el ministro de Ganadería. No, hubo un proceso político, hubo un panorama electoral en octubre y la mayoría de eso se marcó, por ejemplo, de cara al balotage. Si la campaña demanda que la fórmula del frente marque algún referente en algún tema antes de octubre, lo hará. Pero a priori me parece que no hay que apresurar. Equipos para gobernar, el Frente Amplio tiene. Equipos para los ministerios de mayor relevancia o de más angustia de la gente, el Frente Amplio tiene. Eso nos da total tranquilidad. Pablo Mírez lo había anunciado la semana pasada aquí en Desayunos y ahora lo efectivizó. Invitó a todos los candidatos a firmar un documento en contra del plebiscito por la Seguridad Social. Una postura que usted comparte respecto al fondo del plebiscito. Respecto a la invitación a los candidatos, el candidato del Frente Amplio llamando Orsi, teniendo la postura que tiene, ¿debería firmar un documento así? A ver, esa es bien una movida de juego político, ¿no? Podemos hacer 10 invitaciones para firmar 10 documentos sobre 10 temas relevantes y creo que no puede ser ese el juego. Lo importante son las posturas públicas, políticas, que tomamos con respecto a un tema que es muy importante, como ya hemos conversado más en la oportunidad acá, creo que la postura de Yamandú la ha dejado clara, nuestra postura es clarísima que no acompañamos el plebiscito, no vamos a ensobrar el plebiscito porque es probable ya que las firmas estén, porque lo vemos que no es la vía y que tiene componentes que no compartimos. si nos comprometemos en el marco de ser contrarios a la reforma que aprobó el gobierno a trabajar políticamente en un diálogo y en un cambio de sistema por la vía legislativa. Esa es la postura que importa sin importar si se firma un papel o no se firma. Pero respecto al tema de fondo, ahora el Frente Amplio empieza a afinar sus bases programáticas y da la impresión, y usted me puede corregir, que ahí tiene un problema porque esto corre para todos en la medida que el plebiscito se apruebe, cualquier gobierno va a tener que resolver ese desafío. Ahora, el Frente Amplio es el único que daría libertad de acción a sus sectores para eso. Entonces, ¿cómo encara esa instancia de afinar las bases programáticas cuando puede enfrentarse a dos escenarios económicos muy diferentes? Bueno, los escenarios económicos salen o no salen el plebiscito, lo va a tener que enfrentar cualquiera que gane. Ahí ya no es solo un problema. Pero por eso abrí el paraguas antes y le decía el Frente Amplio es el único que está dando libertad de acción. Y voy a reconocer que sí, que es un problema. Es una novedad que no nos gusta el que el Frente Amplio llegue a la elección en un tema tan relevante como ese con posturas diferentes, con posturas divididas. Y así va a llegar porque ninguno de los sectores ni de los referentes en el Frente Amplio tiene por qué cambiar drásticamente su posición porque ahora se confirme que esté en la firma. Las posturas las hicimos analizando detenidamente el contenido de la papeleta y esos son los posicionamientos de cada sector. ¿Puede llegar con la fórmula dividida o con la fórmula por lo menos en la fórmula no dividida? Todavía no sabemos. No sabemos. Ojalá que lleguemos con la mayor solidez posible. Vuelvo a decir, ya el hecho de que lleguemos con posturas divididas sobre un tema de esta relevancia a nivel de diversos sectores dada la libertad de acción que creo que no había chance en el Frente Amplio de no dar, de no otorgar esa libertad de acción porque igual se iba a dar además. No es bueno. No es bueno. Yo aspiro a que la fórmula tenga una postura consolidada. Bueno, espero que en poco tiempo lo sabremos. Ahora, mi pregunta viene en relación a lo siguiente. Usted ha sido Ministro de Economía y Subsecretario de Economía. El Frente Amplio está dándole a los sectores libertad de acción de cara a octubre. Y en octubre de ganar va a tener que asumir con un escenario A o con un escenario B. Los demás partidos están todos en contra del escenario B pero el escenario B para el Frente Amplio no fijó. Si gana el plebiscito por más que estén en contra es la Constitución lo van a tener que afrontar igual. Pero no tiene socios en su interna que lo estén promoviendo que sí está ocurriendo con el Frente Amplio. El Frente Amplio cuando arme las bases programáticas no debería tener las bases programáticas definidas para el plan A y para el plan B de decir, bueno, en la medida que tenemos sectores que están promoviendo que el plebiscito salga nosotros vamos a encarar el escenario con plebiscito de la siguiente manera para conseguir los recursos que sean necesarios vamos a ir hacia determinados impuestos o determinadas soluciones lo vamos a encarar de determinada forma porque si no es como que estamos discutiendo algo que no sabemos cómo se va a digerir o transitar en la medida que el Frente Amplio gane. Esa misma, la verdad que tengo una discrepancia en cuanto a que no es solo, eventualmente si eso es así no rige solo para el Frente Amplio porque si hay escenario posible a escenario posible B son todos los partidos los que tienen que decir ¿qué vamos a hacer si en la Constitución entra esto o en la Constitución no entra esto? Pero la diferencia es que en el Partido Nacional y en el Partido Colorado están diciendo no lo voten porque es un desastre no lo voten porque es un desastre no importa pero la posibilidad de que tengan que gobernar con eso es la misma que para el Frente Amplio entonces una respuesta de políticas debería serle exigida a todos y este pero yo creo que no hay que poner la carreta delante de los bueyes está claro lo que nosotros hemos planteado que el impacto inmediato de esa eventual reforma es considerable en términos financieros fiscales y por lo tanto la Constitución ni que hablar hay que respetarla inmediatamente eso implica volcar una suma de recursos muy importante hacia este tema y por lo tanto obliga a rediseñar no las orientaciones no las bases programáticas en términos de orientaciones sino los recursos que van a poder estar disponibles para las demás políticas y por lo tanto definir bien las prioridades y las trayectorias de otras políticas que son necesarias sin duda si uno tiene que volcar dos puntos dos puntos y pico del producto de manera inmediata para empezar a implementar una eventual reforma constitucional obviamente de alguna manera sacrifica la posibilidad de desarrollar más rápidamente de implementar más rápidamente otras políticas no estoy diciendo nada que no sea obvio ¿verdad? ahora comenzar a rediseñar eso ahora en esta etapa me parece que es poner la carreta delante de los huellos cuando empiezan los debates entre candidatos en la prensa en fin y este tema va a salir porque es uno de los centrales que tienen para definir la ciudadanía coincido ¿cómo se tienen que parar los candidatos del Frente Amplio? ¿tienen que argumentar con los que están en contra con total libertad de lo que piensan o tienen que cuidar a una parte de la militancia que cree que esto es bueno? yo creo que no tiene por qué ser distinto de cómo nos hemos manejado hasta ahora cada uno dio su visión aquellos sectores o referentes que estaban a favor de la papeleta lo han hecho con libertad y nosotros hemos dicho con libertad que no acompañamos la papeleta ya Mandú lo ha dicho yo creo que ahí yo lo desdramatizaría en esos términos cada uno va a seguir dando su postura obviamente ahora con una fórmula te voy a conceder que hay un diferencial en que ahora hay una fórmula y que no sería lo mismo que la fórmula tenga consolidada una posición a que tenga posiciones diversas o que haya una incertidumbre como en el momento actual o sea yo en eso eso sí lo concedo desde el punto de vista del juego político ¿verdad? pero en todo caso creo que el frente tiene una postura acordada unánime que es ganar cambiar el mapa político ir a un diálogo y hacer un cambio legislativo si además sale el el plebiscito el plebiscito este bueno será un factor condicionante también de un nuevo sistema pero creo que con libertad todos los frenteamplistas tengan una postura tengan otra nos vamos a poder seguir expresando con la fraternidad del caso ¿verdad? acá nadie ha agredido al que piensa distinto dentro del frenteamplio en este tema así que eso va a continuar en esos términos te llevo al 2 de marzo del año que viene y en el caso de que el frenteamplio sea gobierno y que no se haya aprobado el plebiscito vamos a mirar ese escenario empezaría este diálogo social que el frenteamplio estaba planteando desde hace tiempo ahí lo que me gustaría saber concretamente es cuáles son las cosas de la reforma actual que el frenteamplio critica que inmediatamente quisieran corregir bueno hay varias cosas por ejemplo son los años de volver a los 60 años hay que revisar bien creo que tenemos que remitirnos a cuáles son los elementos críticos que tuvo el frenteamplio de esta reforma y cómo actuó porque a veces se dice ya el frenteamplio critica esta reforma y no propuso nada y es falso el frente propuso al menos una docena de cambios en la discusión parlamentaria que fueron olímpicamente ignorados y lo digo así porque a la hora de discutirlo nadie los discutió se votó de una que no y afuera no hubo ni discusión ni en la comisión ni en la ni en el pleno de las cámaras y tiene y procuraban atacar en ese caso más parcialmente las críticas que nosotros hacíamos abordar los temas que criticábamos el tema de la edad a rajatabla a 65 casi a rajatabla porque para caer en las excepciones hay que ser medio mago son muy difíciles de calzar en las condicionantes para exceptuar o sea el tema de la edad es un tema que no es todo el mundo a 65 ni todo el mundo a 60 hay que analizarlo con más detenimiento esa fue la tónica del frente amplio en la discusión parlamentaria siempre manteniendo objetivos de recomponer eventualmente la sustentabilidad financiera del sistema ese objetivo se mantiene el tema de que la carga de la reforma cae enteramente en los hombros de los trabajadores es algo que es el centro de nuestra crítica hay otros sectores en la sociedad que también tienen capacidad de contribuir a la solución también planteamos cosas concretas en el parlamento sobre eso el tema de las inequidades entre los diversos institutos de seguridad social de las distintas cajas también hicimos propuestas sobre eso y déjeme volver a una anécdota que es lo que el frente propuso en la discusión parlamentaria por ejemplo sobre la caja militar el servicio de retiros militares era exactamente lo mismo que estaba en el proyecto inicial de la calle POU que le llevó a Fernando Pereira a la sede del Frente Amplio sobre eso también tenemos que ver y otro tema que estuvo ausente en la discusión y que para mí es fundamental mirando el futuro porque este es un tema para 30 o 40 años no para dos días es el cambio brutal que hay en el mercado de trabajo y en las relaciones contractuales en el terreno laboral tenemos que rediscutir las formas de administrar los ingresos los gastos del sistema de seguridad social en un mundo en donde los ingresos del sistema ya no pueden pensarse casi exclusivamente con una lógica de aportes patronales y aportes personales que presuponen una relación empleador empleado o patrón obrero que se está diluyendo en el mundo sino que hay que pensar el esquema de seguridad social con una lógica diferente a la luz de la nueva realidad en el mercado laboral son muchos aspectos además aspectos el tema de cómo se trató las pensiones por discapacidad las pensiones por viudés hay muchos aspectos pero yo creo que hay bastantes ideas centrales sobre las que vamos a poner sobre la mesa el 2 de marzo y habrá tiempo para discutirlo senador con mucho gusto muchísimas gracias el gusto fue mío ahora cuando son las 9.42 vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera vamos a ver ¡Gracias!